Hago como loro ya la maná, cada cima no me caen en el destino Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo Mirad la pata triste, me lo creen en el mundo y 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